y bueno y entre otras cosas les quiero recordar que este 8 de marzo es san juan de dios así que ya saben que tienen que ser director este 8 de marzo es el día internacional de la mujer por lo tanto me va a disculpar pero mi primer llamado va a ser para las mujeres que me rodean y seguramente para algunas amigas y no tan amigas para saludarla y decirle muy felicidad después lo voy a llamar para saludarla a usted también exactamente no es un día súper importante en que se conmemora el rol de la mujer en todo el mundo no solamente en salud sino que en el mundo entero yo creo que es bien importante que nos acordemos de eso jefe independiente de su santo bueno la verdad es que es cierto debo reconocer en el SAMU un tercio de nuestros funcionarios son mujeres y tenemos administrativas, técnicos, profesionales no médicos, tenemos médicos tenemos todo el espectro de las mujeres que están trabajando y cooperando por la salud de los chilenos tiene razón en realidad en un día como el 8 de marzo yo quisiera hacer un reconocimiento especial a todas nuestras funcionarias, agradecer por su trabajo no solamente acá son tremendamente importantes en toda la sociedad hoy día no solamente estamos celebrando o conmemorando a las mujeres funcionarias y trabajadoras sino que a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres que sabemos que han tenido un rol clave en el desarrollo de nuestra sociedad, en el desarrollo de la humanidad y que no siempre o más bien, muy pocas veces ha sido reconocido eso, es muy importante yo me sumo al saludo del director a todas las mujeres que trabajan en el SAMU a todas las mujeres que son madres, tías, abuelas, hijas y que todos los días están pendientes de la gente que los rodea así que quiero mandarle un saludo a todas estas mujeres del SAMU que están trabajando hoy día como todos los días bueno, yo creo que se ha dicho harto yo creo que para mí también es importante saludarlas y para no reiterar lo que dicen acá el director de la Ciudad de América una particularidad las mujeres son las únicas o los únicos seres en el mundo capaces de pensar con el corazón actuar con la emoción y ganar y vencer con amor por lo tanto, en este día tan especial las quiero saludar que tengan un muy feliz día gracias por ser parte de nuestra institución y espero que, como se lo merecen sean regaloneadas y atendidas en este día tan especial un beso adiós